Esa voz que me abriga si el tiempo va mal Todo es perfecto si estás A mi lado creando una nueva ciudad Siento que bailo por primera vez Es el arte que endulza la piel De mi mente cajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Ya no puedo inventarlo Solo quiero tu canción Siento que bailo por primera vez Es el arte que endulza la piel De mi mente cajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Siento que bailo por primera vez Gracias por ver el video.